A todos los grupos espirituales A todos los que hoy nos reunimos Para que este encuentro es de unificación Vamos a hacer este rezo juntos Este saludo a las direcciones Este saludo a Padre y Madre A nuestra Madre Tierra A nuestro Abuelo Fuego A nuestra Abuela Agua A la Escritura del Viento Para que todos mundicos inauguremos como deben ser Unidos Como así nos quiere ver la vida Nos quiere ver la tierra Así nos quiere ver el Padre Unidos Sin divisiones Hoy el tiempo es arte Y a través de la música, de los cantos De las oraciones nos vamos a unir Llegó el tiempo de unificación Se acaba la...